El programa continúa pero ya estamos llegando a la parte final, la señora Irma Aguirre celebró un año más de vida en José Azueta, nuestro amigo Cres Ocampo nos invitó a la celebración y ahí estuvimos. Con una fiesta amena y llena de alegría festejó un cumpleaños más Doña Irma Aguirre, viuda de Ocampo. La celebración tuvo lugar en un conocido salón de fiestas de José Azueta. Se contó con la presencia del show del doble de Juan Gabriel, Roberto Montalvo, que con su entusiasmo y alegría hizo pasar gratos momentos a los ahí reunidos. Degustando de deliciosos platillos la familia Ocampo Aguirre y amistades, pasaron instantes de mucha alegría. Amigos que aprecian a la festejada no perdieron la oportunidad de externar sus sentimientos de afecto y alegría durante el convivio. Llegado el momento, la cumpleañera, en compañía de sus amistades, bailó al son del doble de Juan Gabriel, quien en su actuación presentó un derroche de entusiasmo, interactuando con los invitados y haciendo del evento un pequeño carnaval. Por su parte, el licenciado Crespo Campo Aguirre, hijo de Doña Irma, agradeció la asistencia a sus familiares y amigos. En medio de un discurso elocuente, enmarcó la asistencia de personas importantes en la vida de su señora madre. Agradezco a mis amigas de Tierra Blanca que estén aquí, muchísimas gracias. También a los amigos de Tierra Blanca, a nuestros amigos de Coatzacoalcos y parientes. A mi familia de Carlos Zacarrillo que nos visita, a mi querida abuela, gracias por tu presencia abuela. Sin ti, desde luego que esta fiesta no hubiera sido igual. Eres nuestra última, nuestra última y gran columna vertebral en la familia Aguirre Pérez. Muchísimas gracias. La señora Irma Aguirre se hizo acompañar de su mamá, la señora Tomasa Pérez, viuda de Aguirre, sus hijos Adolfo, Armando, Adán y Crespo Campo Aguirre. Así como sus nietos, Adán, Christopher, Valeria, Irma, Brittany y Adolfo. Otras figuras que se integraron felizmente a la familia de Doña Irma son sus nueras, Sandra, Patricia y Rosa Carmina, que por supuesto asistieron a este convivio. Como invitada especial también estuvo la presidenta del DIF de José Azueta, la señora Marina González de Martínez. Por último, familiares y amigos entonaron las tradicionales mañanitas para realizar la partida del pastel. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Antes de despedir el programa quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Iris Yaret Aguilera González, que estará cumpliendo sus 15 primaveras el día 13, el día 13 estará festejando sus 15 primaveras de parte del saludo de parte de su papá, Don Arnulfo Aguilera Cuervo y también de su mamá, Rosalinda González Contreras. Rosalinda es la fusión de Rosa y Linda, oiga usted. Pues ahí le mandamos un saludo a Rosy, muchísimas gracias. Gracias, siempre que vamos a Leche Buena nos atiende muy, muy, muy bien y nos invitó para que estuviéramos, más bien nos contrató para que estuviéramos en la fiesta, sí, porque ya platicamos por ahí con un compañero y dice, oye siempre que decimos en la tele que nos invite, que nos invite, pues nos invitan, dice, pero no nos contratan y nosotros queremos que nos contraten. Pues bueno, nosotros aclaramos, nos contrató para estar en la fiesta, para que si usted quiere contratarnos para que vayamos a grabar su fiesta, tenemos servicios de videograbación, de fotografía, este, bueno, hasta podemos hacerla de chambelán, ¿verdad? No, 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 de chambelán, bueno, solamente Iván, ¿pero quién va a grabar? ¿verdad? No, sí, es cierto, tienes razón. Saludos para, este, Amado Mérida López y familia, se reportó vía Facebook, saludos a la familia González Gómez desde Austin, Texas, de parte de Luis Ampler González, se reporta con nosotros, gracias familia, familia González Gómez de Austin, Texas, gracias por vernos vía internet, se reportan vía Facebook. El programa se termina, llegamos a la parte final, hasta la próxima, ya no digo feliz Navidad, porque apenas vamos a entrar a septiembre. Gracias. Gracias.